Buenos días a todos. Lamentablemente, perdón la cara que tengo, enojada estoy. Además de triste porque la pérdida, estamos perdiendo día a día, minuto a minuto a Loan. Trece días, pero estamos, minuto que pasa, minuto que se pierde Loan. Que se suma, ¿no? Pero estoy enojada porque todo el movimiento, ustedes vieron la primera parte, empezamos el programa con el movimiento de gente buscando perros, no es la primera vez que desaparece un nene, no es la primera vez. No digo que no lo hagan por Loan, claro que lo tienen que hacer por Loan y por todos, todos son Loan. Pero esto no, que dice la abuela que el pomberito, el pomberito lo hizo desaparecer. El pomberito también deja embarazada a chicas de 10, 11, 12 años y quedan embarazadas del pomberito. ¿Entendés? Les digo a ustedes, perdón, que estoy, me ponen muy de mal humor, porque yo vengo siguiendo como todos ustedes el caso, pero minuto a minuto, veo varios noticias, soy muy tenes yo, muy tenes y les digo, le mando un beso enorme a Paula Bernini, que siempre le digo Martín Fierro de Oro, qué genia, haciendo los reportajes, ahora vamos a tener todo un compilado, un informe. Pero especialmente Paula, que vio cara a cara a la abuela, a la madre, al padre, que está haciendo los reportajes y se escuchan y se dicen y es una cosa que me da vergüenza, miedo, tristeza. Sí, puedo decir.